Música 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 Yo ya lobo Rambo, Sipna Y Moussa, yo ya controlé, se bobo aña Odu mori, sobra la ñati, que me ñele Eh, si tu sí, que tu no caña Ay, ya Kimos Sipna, ya dolo Eh, marmunya, se me can Eh, mozona, ucura, sala, uliciana Ucura, yza Ah, cuaya, huyero, mamel Alela, kings, corny, mel No, hila Wakao maya kutieno la nubuzayu rogi thuma Wakao maya kutieno la nubuzayu rogi thuma Abura, ura, chingo, oma, muamokilanga Abura, ura, chingo, oma, muamokilanga Abura, u Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!